Nació mientras jugaba a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Sorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, soy Sorman el Gamer. Y estamos en un nuevo video de Sorman, bueno, un video muy pero muy especial, posiblemente sea mi video favorito. Hoy vamos a jugar niveles de suscriptores de Super Mario Maker 2. Niveles hermosos y maravillosos. Pero antes de empezar, quería recomendaros. Eneva.com está sacando una promoción de descuentos super mega épicos. En su página web tenéis el link en la descripción. Tenéis un montón de videojuegos triple A, porque esta promoción de triple A. Y recordad que está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Entre otros juegos está el Resident Evil 3 Remake que lo jugó hace poco. Si no lo tenéis os lo aconsejo. Echadle un ojo y sin más chachara empezamos con Super Mario Maker 2. Niveles de suscriptores. Nivel para YouTuber ZEasy. Hola Sorma. Te echo un nivel para ti. Yo sé que no tendrás problemas para pasarlo. A mí me costó mucho sin checkpoint. Saludos desde Ecuador. Espero lo juegues. Ya que mi primer nivel que hice no lo llegaste a jugar. Abrazos y mucha suerte. Mi nivel tal. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a jugarlo. Peter EQ. Peter Ecuador. Si no lo jugué, hazme caso que no fue por un concepto de odio hacia tu persona ni nada por el estilo. Sino porque no lo vería. Nivel para YouTuber ZEasy. Vale, vida. Por si estamos en ver ese fin. Eso es bello. A ver. Vale, vale, vale. No veo lo que hay abajo. ¡Ponés hermanos! Ponías hermanos épicamente. Hermoso. Vale, punto de guardado. Punto de guardado. A ver. Esto es... Vale. Es con paracaídas. Vale. Eso. Perfecto. Intenta poner siempre la Z. Uy. Uy. No estoy seguro de lo que tengo que hacer. No estoy nada seguro. Porque hay un Pou ahí. No es así, claro. No lo entiendo. Alguna idea, porque no se me ocurre. ¿Habrá que tirarlo al trampolín? ¿Habrá que tirarlo al trampolín? No sé. Zeta. Pon ahí. Sus hermanos y Zeta. Como venía en la descripción. Se ve que es alguien... Al que les gusta... Vale. Muy lamentable eso. Quería ajustar. Alguien al que le gustan los dos. Ambos. Está bien haber puesto un checkpoint. Ha sido muy inteligente el creador. Muy, pero que muy inteligente. Muy lamentable. Muy lamentable porque no es difícil, tío. No es difícil ese salto. Lo estoy complicando mucho. Sigo pensando dándole vueltas. ¿Qué tengo que hacer con el Pou? Seguramente... Seguramente alguno de vosotros ya lo sabe. Pero yo creo que tiene que ver con el trampolín. Si no, ¿para qué ha puesto un trampolín? A lo mejor es así. Espérate, espérate. No. Si, si que iba a golpear el trampolín. Si, yo creo que es así. Claro, tiene sentido que es así. Tiene sentido que sea así. Amigo. Bueno, bueno, bueno. Lo importante es que lo consigo pasar. Eso es lo importante. Aunque no sé si sigo teniendo que llevarme el Pou. Espero que no. Ahí hay otra vida. Pues tiene Pou. No. A ver. Tengo que ir por arriba, ¿no? O sí que me tenía que llevar el Pou. A lo mejor me tenía que llevar el Pou. Ahora no sé a dónde tengo que ir. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha puesto ahí? Ahí había algo escrito y no lo he leído. Bueno, sea lo que sea. Completamos el nivel. Nudo récord. Sí, señor. Y no era el primero en terminarlo. He hecho el récord. Sí, señor. Para Sorman Fit Z. Perfecto. Buen nivel. Está subido un poco el porcentaje. Buen nivel, señor. Peter Eku. Dave González. ¿Qué tal, Sormanotas legendarias? De platino diamantado. Recubierto de oro rosa. Justo anoche hice mi primer nivel. Y me gustaría que lo jugaras. Sé que no significará un reto para ti. Para tus manos del infinito del código. Venga, vamos a hacer. Venga, me siento. Me siento poderoso. Me siento poderoso. Dave González. Go backs and let's jump. Three jumps. Saltos de árbol. Y hay que coger tres vidas extras. Pero no arrepentirme. Tengo mucho miedo. Vale. Ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decir? Venga, vamos a jugar el último nivel. Cada vez que digo, venga. Vamos a jugar otro nivel. Cada vez que digo eso, siempre me arrepiento. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me lo puedo creer. Es que esto es una barbaridad. Creo que no lo voy a terminar, Dave. En 10 segundos. Un nivel de 10 segundos. Madre mía. Madre mía. Creo que el salto, el primer salto, el segundo, o sea. Ay, Dios mío. Claro. Hago eso. Después hago otro. No. Tengo que esperar tiempo, ¿no? Tengo que esperar a que se vaya el fuego. ¿O cómo va la cosa? ¿Me estás container? Es que no da tiempo. Creo que hay que hacerlo directo, ¿no? Pero puedo después saltar al siguiente. Yo, de verdad, ¿eh? De verdad. Espero que no tenga trampa el nivel, ¿eh? Espero que no tenga trampa y tenga otro camino. A ver. Yo voy a intentarlo por ahí. Oye, pues. El problema es que no da tiempo, pero... Igual sí, ¿eh? O sea, si hubiera una posibilidad yo creo que no. Que no la va a haber, pero si la hay... Porque además ahí arriba hay un... Un bicho misterioso. Anda, justo me tiene que tirar eso. No, yo creo que por ahí no es. Pero bueno, igualmente. Quiero que me salga una vez. Ay, casi llego. De todas formas ya me queda un segundo. Es imposible. Es completamente imposible. Vale, pues... Hay que hacerlo por aquí. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esto es una locura de ahí. Esto es una auténtica locura. Esto es una auténtica locura. Así es que no... No hay por dónde coger esto. Esto es una locura. No, lo voy a dejar porque si no vamos a estar aquí 200 millones de años. Vamos a estar 200 millones de años. Y me va a pasar como el otro día. Es que no sé cómo lo hiciste. No sé cómo lo hiciste. Es que esto es una locura. Imposible de calcular esto tan rápido. Ay, no es imposible. De hecho... De hecho, lo acabaría haciendo seguramente, pero... Bueno. Fue bonitamente durado. Lo siento mucho, Dave. Empieza chocando con el trampolín. Pero eso no cambia nada. Trampolín y salto directo a la vida. Yo creo que eso no va a cambiar nada, eh. O sí va... O sí. O sí. O sí. Esto puede cambiarlo todo. Esto lo cambia todo, gente. Tiene sentido, eh. Tiene sentido, sentidal. Pero, aun así, el salto hay que hacerlo muy justo. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Esto ya es paciencia. Y hacerlo bien. No lo de eso. Es que no me sale, tío. ¿En serio, tío? ¿Cómo? Pero si he saltado justísimo. ¿Cómo? No sé en qué momento tengo que hacer el segundo salto. Si este me lo como. No tiene sentido. ¿Cómo me salió antes? ¿Esto es más complicado que de la otra manera? Esto es un nivel de tener mucha paciencia. No. Hay que tener mucha paciencia, gente. Demasiada paciencia. Es que no sé, tío. No sé. Es que voy a estar mucho tiempo. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Es un nivel de paciencia. Por mucho que sean tres saltos, fijaos. Es todo el tiempo de ir saltando hasta que salga. No le pillo el truco, ¿eh? No le pillo el truco. Es que no hay manera de pillar del truco. No sé en qué punto tengo que saltar. El solman que conozco no se rinde. No voy a entrar en ese juego. En ese juego entré hace tres días. Y el directo acabó. Un intento. Un intento y sin quejarme. Y sin rendirme. Sí, señor. Sí, señor. Fácil. Easy. Easy. Y vosotros diciendo en el chat. Sorman, déjalo. Deja ya de intentarlo. Queremos a otro contenido. No pasa nada porque te rindas. Tal, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, ¿qué? Al final, ¿qué? Al final he demostrado que no rendirse es la clave de la humanidad. Gracias por disfrutar el vídeo conmigo. Y no os olvidéis. Dale like al vídeo. Y suscríbete. Dale like al vídeo. Y activa la campanita. Gracias como siempre. Y hasta el próximo vídeo. Adiós, gente. Adiós. Hago directos todos los días. Ven a verme a Facebook. Sorman Vídeos.